Soñarte fue mi alegría, éxito grabado en nuestro compacto y suena de esta manera señores Cántele cachito para la gente de la noche El sueño de mi esperanza me dejaste amada mía y vivo libre pensando con tortura y la mía la dicha mezquina vez en los anhelos del corazón pero con eso y te juro que eso es mi único amor Y para Monchito y Sandra en esta noche ¡A bailar, a bailar, a bailar! Con este sencillo verso quiero formar mi canción Para una mujer amada que me sobra de ilusión Porque pienso que mañana tal vez te tenga mi brazo Y pinta de un enrecazo que solo contes amor ¡Vamos Daniel, vamos! Ando y volví a soñarte dentro de mi fantasía Que fue el robo de flor y en mi brazo me dormía Y cuando llegaba el día que alejaste de mirar Pensando la realidad, soñarte fue mi alegría ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Oh! ¡Sigue, sigue! ¡A te duro con tortillas! Y para los amigos del Campo de Valle en esta noche ¡Vamos Santiago, vamos! En Santiago de Vestero, al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero de un corazón que palpita Chama vez y chacaderas a la gente bien sencilla Y para llegar la tardecita Y para llegar la nueva, mate dulce con tortillas ¡Ven que tranquilo paisano! Que seguro encontrará un batecito en las manos En esta costumbre criolla Ojalá que nunca vuelan Chama vez y chacaderas Mate dulce con tortillas ¡Saputa y de la pista! ¡Vamos! ¡Archino! ¡Y tiene el flor! ¡Oh, Pimpinto! ¡Ahora vamos, amigos! ¡Este es mi impacto de visiones en la noche! ¡Sigue, que sigue, que sigue, que sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vale, vale! ¡Y arriba! ¡No es una vez cantadita, Casito! ¡Vamos! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Muy arriba! ¡Garados! ¡Muy arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!